Fue enviado de los correos electrónicos, señor Peñalosa. Ok, muchas gracias. 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 Desarrollando un método único con un servicio presencial y online que le ha permitido a más de medio millón de personas convertirse en ciudadanos bilingües del mundo. La propuesta de COE brinda un servicio online diferente, diseñado con el solo propósito, que aprendas a hablar inglés sin sentirte intimidado. No English Timidation. Por medio de actividades originales y divertidas, COE presenta sesiones presenciales con facilitadores que te guiarán hacia la aplicación de tu propio conocimiento, donde podrás disfrutar de los resultados obtenidos en un ambiente sin estrés. Inglés, cero estrés. COE reconoce la riqueza de tus experiencias previas con el idioma inglés. Por eso, con su innovador método Fast and Easy, te invita a hablar en inglés desde el primer día. No tengas miedo. COE está aquí. Hablar inglés es el objetivo. Da el primer paso ya y descubre lo rápido y fácil que es aprender a hablar inglés con el método Fast and Easy de COE. Lo bonito de aprender es que nadie te lo puede quitar. Bienvenidos a nuestra segunda entrega virtual de certificaciones finales. Por favor, estemos atentos. Estamos próximos a dar inicio. Hola, mi nombre es Bernard y quiero compartir con ustedes una gran noticia. En COE ya cuentan con una serie de libros interactivos virtuales para nosotros, los niños. Por eso, me alegra presentarles el nuevo programa interactivo virtual COE Kids. Al igual que el material de adultos, el nuestro tiene un programa básico, un programa intermedio y un programa avanzado. Cada programa contiene 12 fases, para un total de 36 fases del material completo. En cada fase encontramos vocabulario para aprender palabras en inglés que usamos día a día, para luego ver cómo se usan en una historia presentada en formato de lectura en la que conoceremos más sobre lo que vivimos los niños todos los días. Ahora que ya conocemos el nuevo vocabulario y cómo se utiliza, estamos listos para aprender la fórmula perfecta. Con esta, aprenderemos a hacer construcciones afirmativas negativas, a hacer preguntas y contestar esas preguntas de forma afirmativa negativa y mucho más. Finalmente, aplicamos todo lo aprendido por medio de diversos ejercicios prácticos como Organizar construcciones que están desordenadas Transformar construcciones negativas a positivas, interrogativas a negativas Detectar y corregir errores en construcciones presentadas Responder verdadero o falso con base en el contenido de las historias Y en esta secuencia de aprendizaje que te lleva de conocer nuevas palabras a verlas aplicadas en historias Para luego nosotros aprender cómo armar las construcciones y medir nuestro conocimiento por medio de diversos ejercicios prácticos Aprender inglés nunca había sido tan fácil y divertido ¡Gracias, COE! ¡Te esperamos! Buenos días a todos, bienvenidos La ceremonia de hoy marca el fin de un camino más importante para todos ustedes Que para la mayoría de ecuatorianos parece ser imposible Hablar inglés Compartimos todos su alegría y celebramos que hoy han alcanzado una meta personal Les agradecemos por la confianza depositada en nuestro programa Y disfruten de esta ceremonia preparada con mucho cariño para todos ustedes y sus familias Este es el último llamado En breve empezaremos con la ceremonia ¡Suscríbete! 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 Hola a todos, mi nombre es Norka Mora y hoy me gustaría compartir mi experiencia en COE. Soy Adriana, soy 14 años y soy de COE Guayaquil. Hola a todos, mi nombre es Elkin Mora y hoy voy a hablar sobre mi experiencia en COE. Hola, mi nombre es Denise Salazar. Soy de Ecuador, sede Urdeza. Con el método de Fast and Easy, puedo mejorar mi escuchación, pronunciación y construcción durante los trabajos. También puedo mejorar mi hablar en las sesiones monitoreos. I have to remark that I needed to enter in a program that gave me some facilities. As an IB student, I needed to have a high level in this language, but I didn't and I actually don't have time now. However, here at COE, I could learn by myself through the YEPA and also with the online sessions and workshops. Now, I feel comfortable to write long essays or give a speech. My experience in COE is very good because I have learned a lot. When I started the program, I didn't know much. With the passing of time, I have learned a lot. The methodology used allows the user to learn while playing, making it easy and entertaining. I'm happy for having this opportunity and I want to thank my sister for practicing with me, but mainly my mom and dad for all the support. Thank you, everyone. When I finished my program, I felt excited and happy. What I like is it doesn't feel like a school. It feels like you're hanging out with friends and talking about different topics. When I finished the program, I felt very proud of myself because now I can talk to other people around the world. I would like to thank my brother for sharing this experience with me and my parents for always giving me the tools in order to become better for my future. Thanks, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, dear users, monitoring staff, national, international, and corporate committees. Welcome to our second virtual ceremony of final certifications of COEQALE. Today, we're gathered here to congratulate all of our users and to recognize all the effort, dedication, and the ending of a great goal in their lives. At the same time, we want to thank everybody for the trust and friendship that has grown between us during all this time. We are sure that everything that you have learned with us will be of great benefit to our lives, and that from now on, success will always be with you. Congratulations. Congratulations. Now, let us start with the program. First, national anthem. Thank you. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchísimas gracias Y nuevamente felicitaciones Les deseamos muchos éxitos En lo que viene Que les saquen provecho A esta nueva realidad en sus vidas Que les vaya como ustedes lo han soñado Que sean generadores de progreso Y bienestar para ustedes, sus familias Y la sociedad en general Y felicitaciones Por creer en la propuesta COE Y disfruten de este espacio Muchas gracias Y nuevamente les dejo los micrófonos A nuestros anfitriones Señora Silvia Osorio Señor Mario Cocha Muchas gracias Un lindo día Muchas gracias a usted señor Cortés Por sus palabras Y nuevamente felicitaciones A todos nuestros usuarios Let's continue Presentation of the international And national committees Mr. Mauricio Giraldo Advertisement junior vice president For Chile and Ecuador Mrs. Antonieta Dumat International advertisement director For Chile and Ecuador Mr. Marcos Márquez International administrative manager For Chile and Ecuador Mrs. Diana Martínez Administrative manager Coe Ecuador Coe Ecuador Mrs. Diana Ramírez Subcontroller Coe Ecuador Mr. Cristóbal Mafioletti Advertisement subnational director Coe Quil And Mr. Pedro Rojas Advertisement regional director For Quito Next we have Works in charge Of Mr. Alfredo Clark Corporate monitoring director Of Coe Corporation Welcome him With an applause please Muchas gracias y buenos días A todas las personas Que nos acompañen el día de hoy Buenos días A la mesa directiva Buenos días Al personal de Coe Coe Y en especial buenos días A todos los usuarios Que se nos unen el día de hoy Por razones obvias Voy a decir mis palabras Enteramente en inglés Pero pues obviamente Se ha preparado una traducción Para aquellas personas Que no lo entienden Good morning ladies And gentlemen It is with great pleasure That I welcome you To Coe Ecuador's Second online Certification Ceremony The reason why This is such a Joyous occasion today Is not only because A group of people Are going to be honored For having finished Our program But also because They were able to do it In the middle of Difficult circumstances That have changed Our way of living Over the past few Months The human spirit Is an important matter When you're trying To overcome adversity Many of you In attendance today Probably found yourselves Forced to turn your homes Into a place To practice English While at the same time Using it As a place to work The hours spent On lockdown Possibly made it More difficult For you to focus But you kept Attending your sessions And continued to advance Through the program Until you finished it That makes it An admirable effort And one that must Be recognized And celebrated Which is What we're doing Here today Take the time To cherish The moment And if you can Take a screenshot When your name Comes up on the screen Because you were The ones who Earned the right To have your name Scalled out Along with all The other committed Users That are joining That are joining You in this ceremony Your efforts To attend the sessions Would not have Been so fruitful If it hadn't been For the presence Of our monitoring staff During the monitoring Sessions and the workshops As they proceeded To guide you And lead you To become An English-speaking person For this reason I would like to thank All the monitors From COE Ecuador As they were the ones Who made this possible Our users placed Their trust in you And you surely Did not disappoint them I feel proud Of your work And the dedication That you have demonstrated During these Demanding times It would be A disservice On my part If I didn't also Take the time To thank the monitoring Coordinators From COE Ecuador Not only have they Been in charge Of making sure That everyone involved Played their role To finish the program But they are also Responsible For the organization Of this event today Mrs. Silvia Osorio Mr. Mario Korcher Mrs. Joana Rosero Mrs. Jessica Vera And Mr. Fernando Fernandez From the bottom Of my heart Thank you Thank you all For joining us Here today And we hope You are pleased And delighted With this ceremony Now it's time To celebrate So just relax And enjoy the presentation Thank you And congratulations To you all Thank you Mr. Clark For your words De nuevo Muchas gracias Señor Por sus palabras Continuamos entonces Con el programa Presentation of special guests Mrs. Karina Trujillo National Monitoring Coordinator For COE Colombia Mr. Ángel García National Monitoring Coordinator For COE Mexico Ms. Evelyn Acevedo National Monitoring Coordinator For COE Panama Mr. Sebastián Alvarado National Monitoring Coordinator For COE Chile Mr. Andrés Fica Monitoring Coordinator For COE Online Seventh Acknowledgement Of Certified Users The monitoring staff Of Quito Norte Branch Congratulates Our Users Mrs. Estefanía Escobar Mr. Andrés Ulloa Mr. Esteban Muñoz Mr. Paul Miño Ms. Carolina Paguay Ms. Catherine Rosales Coe es Hablar Inglés Certification of Achievement Granted to Our Users For Having Successfully Completed The Advanced Program Of The Fast and Easy English Language Program Series Given in Ecuador On October 3rd Our Most Sincere Congratulations Adriana Guanotacic Allison Navarrete Andrea Ceballos Andrea Farinho Andrea Luzon Andrea Pasquel Arianna Piyigua Ryan Sacón Carlos Velasco Carolina Guevara Dayana Moran David Sánchez Diego Alcibar Diego Chamorro El Sacatagua Erika Navarro The best is yet to come Congratulations to the first group of certified users Good morning ladies and gentlemen Monitors, classmates, dear females and gentlemen Monitors, classmates, dear females and friends My name is Lisette Marui Torres I'm from Quito, Ecuador And I am going to tell you my experience on this incredible program First I want to emphasize my love for this language since I was a little child I have always believed that it is a very interesting language that we can all learn That it only requires a little of our effort and a lot of desire to achieve it About my experience in COE I can say that it has been very satisfactory And the main reason is because I have learned how to communicate in a basic way with other people In the beginning I was very nervous because I thought it would be very difficult to achieve it Or that it would be hard for me to understand anything However, I have improved my skills in this language through practical sessions and fun classes with the monitors Finally, I want to thank my parents for supporting me always in every decision I take And be with me when I have needed them most I am very happy to finish this program And I am secure that my friends and I will continue learning by ourselves In order to get more abilities and fluency Thanks for all, COE Thank you, Ms. Lisette, for your words Congratulations, good job Congratulations, Ms. Lisette, thanks again Okay, let's continue with the program Our monitoring staff of Guayaquil World Trade Center branch Congratulates our users Mr. Fernando Fernandez, monitoring charge Mrs. Eunice Moran Ms. Viviana Vinces Ms. Maria Calderon Ms. Gabriela Bustamante Certification of Achievement Granted to Erika Vega Stephanie Chicaiza Fausto Acosta Enesis Guevara Germán Granados Yanela Cawa Grace Moreno Hugo Guamaninga Isabela Aguilar Isabela Aguilar Yaddy Jarrín Joel Zavala Joao López Josep Villalba Josué Bautista Juan Morales Juan Morales Dreams don't work unless you do Congratulations to our second group of certified users Monitoring staff of Quito Sur branch congratulates our users Mrs. Johanna Rosero Branch Coordinator Mr. Carlos Zamora Mrs. Giovanna Tirado Mr. David Zamora Mrs. Elizabeth Alvan Certification of Achievement Granted to Carla Córdoba Clever Díaz Laura Mosquera Laura Mosquera Leonela Vera Lía Campoverde Lissette Maruri Lorelai Pérez Luis Jara Luz Crespo Manuela Lara María Macías Mariu XI Coronel Marlon Quiroz Matías León It is not the end It's a new beginning Congratulations to our third group of certified users The monitoring staff of Guayaquil Center branch congratulates our users Mrs. Jessica Vera Branch Coordinator Mrs. Eliana Gutierrez Mr. Fabricio Solorzano Ms. Dariani Plaza Mr. Juan Manuel González Certification of Achievement Granted to Matthew Loza Mayra Tamame Melanie Vega Melissa Heredia Monica Jacome Natalia Bautista Nayeli Masunta Amela Quiroz Ricky Correa Romina Fariño Shania Piedra Stephanie Harrin Sofía Guevara Steven Araujo Tania Salvador Wendy Veintimilla Wilbert Amache Always believe in yourself. Congratulations to our fourth group of certified users. Last but not least, the last group of certified users of today's ceremony. Certification of Achievement Granted to Angel Peñalosa Arianna Bejarano Arianna Bejarano Denise Sani Grizzly Alcibar Isabel Bolañas Melanie Zavala Sarai Cruz Scarlett Jacome Congratulations to all our certified users. Queremos que los aplaudan por favor a todos nuestros usuarios. Felicidades por haber culminado esta gran etapa en sus vidas. Congratulations. We will always remember you. Siempre los recordaremos. Congratulations. Congratulations. Agradecemos a todos los usuarios que han participado en la ceremonia, a las familias que nos están acompañando hoy, pero aún no hemos terminado. A continuación les vamos a presentar un video muy especial que reúne algunos mensajes de usuarios que están participando en la ceremonia del día de hoy. Después de esto vamos a tomar nuestra foto grupal para el recuerdo. Además, la transmisión en YouTube, que en ese momento se está realizando. La transmisión en vivo va a quedar publicada en nuestra página oficial en YouTube por si desean mostrársela a sus familiares y amigos que no nos pudieron acompañar el día de hoy también. Después de la foto grupal, realizaremos el sorteo de la beca completa entre los usuarios que ya registraron su información en el formulario que les mandamos a sus correos electrónicos. Aún tienen unos minutos si alguien desea incluirse entre las personas con las que vamos a realizar el sorteo. Ok, Mr. Mario, please, let's show them the video. ¡Suscríbete al canal! 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 This program is personalized and also adapted to the time availability of the users. I enjoy doing the sessions. In my point of view I really like studying this program because first of all its methodology is one of the best. The way of learning is so dynamic and we don't have to study a lot. For sure I recommend the program. Thank you very much. Thanks to everyone who was involved in the video. Gracias a todos, a todos los que fueron incluidos en el video y a todos los que también aportaron con sus fotos, con sus mensajes de agradecimiento. Muchas gracias. Ustedes son la razón por la cual seguimos haciendo esto día tras día. Ustedes son nuestro mayor motivo e inspiración. We are very proud of you. Ok, now it's time for the group photo. Vamos a tomar la foto grupal. Así que por favor, todos listos. Sonrían. Vamos con la primera pantalla. Say cheese. Good. You look very well. Next one. Let's go with page number two. Siguiente página. Ustedes también sonrían. Smile for the picture. Good job. You look excellent. Page number three. Come on. You can do it. Algunos tienen las cámaras apagadas, pero no importa. Los que estamos vamos a sonreír el doble, ¿cierto? Good job. Muy bien. Congratulations again. Vamos ahora entonces con el sorteo. Las personas que participaron y completaron la información del formulario, recuerden una beca completa, programa básico, intermedio, avanzado, con material virtual y servicio 100% online para un familiar o amigo que ustedes designen. Alguien va a tener esta misma experiencia gracias a ustedes. Solo es cuestión de salir ganador. Al azar. Que la suerte los acompañe. Quien gane va a designar. Simplemente mandándonos un mensaje, un correo electrónico, nos dar los datos de la persona. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para darle la oportunidad a un amigo o familiar que aprenda a hablar inglés de verdad con el método Fastness. Ok. Let's continue. Mr. Fernando. Hello everyone. This is Mr. Fernando. Monitore encargado de World Trade Center. Antes que nada quiero felicitar a todos nuestros usuarios que se certifican el día de hoy. Y desearles éxitos en todos los caminos que se tracen. English has become a powerful ally. Así que sáquenle provecho. Congratulations. Ahora sí. Vamos a comenzar con el sorteo de una beca completa para nuestro programa de manera virtual. Y con material 100% virtual. Con acceso a nuestra plataforma. Mr. Mario me va a ayudar dándole la suerte a un afortunado ganador. ¡Veamos! Y el ganador es... Mr. Diego. Mr. Diego Chamorro es nuestro afortunado ganador. Congratulations, Mr. Diego. Mr. Diego. Are you here, Mr. Diego? Can we find Mr. Diego if he's here? Yeah, sure. He's there. Hello, Mr. Diego. Mr. I can't see him. There he is. Hello, Mr. Diego. Congratulations a usted y a Andrea. Bueno, sus familiares o amigos se van a ver beneficiados porque han participado en el sorteo del día de hoy. Ya hoy nos vamos a poner en contacto. Gracias por participar. A todos los que participaron también. Thank you, Mr. Diego. Congratulations again. Y a los que no fueron los ganadores en este momento estén pendientes en nuestras redes sociales. Estamos realizando eventos constantemente, eventos en vivo, en Instagram, en YouTube. Vamos a estar realizando eventos en Facebook también para que estén ustedes atentos. Hay muchas oportunidades que COE les va a seguir brindando por ser parte de nuestra familia. Ok. So, for now, por ahora, esto es todo por hoy. De nuevo, muchas gracias. Again, thank you very much. Congratulations. Es para nosotros el mayor orgullo realizar ceremonias como estas porque sabemos que hemos cumplido con nuestra promesa básica. Y seremos siempre parte de sus vidas. COE también los considera parte de su familia. Gracias por todo. Que sea esta la oportunidad nuevamente de felicitarlos y desearles lo mejor. Thank you very much. And thanks to our special guest, too. Thank you. Especially to someone who's celebrating his birthday today. Happy birthday, Mr. Angelito. Okay. Take care. Thank you for coming. Or for joining us. For coming virtually. Gracias por acompañarnos virtualmente. Que estén muy bien. Goodbye. Goodbye. Thank you. Bye. Angelito. I was saying goodbye. Bye. David's family, too. Bye. Thank you for joining us today. Bye. 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 Bye.